El siguiente participante, ella nos llega desde Jaén y nos va a hacer en esta segunda actuación Cárcel de Oro. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ana Isabel Galán. ¡Gracias! 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 Y con prisa por de harita Yo me fui por los caminos Y con prisa por mis sueños Y mis ansias de vivir De momentos y volantes Se enredaron en traspiras Y los narcos y las rosas Fueron partos para mí Del vidal que quiero ver Las pulmitas sonrían Maldigo hasta el que no van a divastar Por Dios, llena de cariño Te sufrimos noche y día Que en la cárcel de tus brazos No me vuelvas a encerrar Volví a decirme Te quiero, te quiero Vuelve a decirlo por Dios Sin oírte no me muero Me muero Como un árbol sin olor Para borrarme los labios Para borrarme los labios Que te hice malestar Si pudiera Si pudiera ver mis labios Me arrancaba hasta la vida Por tu madre Te quiero, te gracias Me muero Me muero Y me muero Y me muero Y me muero Y se me odie No te quiero Y no te adoro Y no sirvo Para vivir en esta tercera y de hoy. A una fragua yo me llevo a salir purificada Si de nuevo tú en mi cara me voltearás a vivir Marlenas en los brazos del amor, tu cariño para mí Por tu mar yo te imploro Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir